Bueno, pues bienvenidos al último día de la sesión de este taller. Como verán, pues fue un trabajo en conjunto de prácticamente toda la coordinación Cielo, los que estamos aquí, para llevar a cabo pues todas las prácticas, todos los puntos de vista que hay que abordar. Es un trabajo multidisciplinario el mantener y el desarrollar una colección Cielo que tiene que, bueno, principalmente pues involucra a profesionistas de varios ámbitos como bibliotecología, informática, también aspectos de investigación, aspectos técnicos. Y bueno, o sea, el día de hoy pues vamos a hacer una recapitulación general de lo que se vio en el taller. Como a manera de cierre, no, no, este, pues no pretendemos extendernos mucho porque también queremos pues saber como su, sus opiniones, sus sugerencias, también este, pues que nos comenten un poco sobre la proyección de lo que ustedes vieron en este taller, cómo lo pueden aplicar. Bueno, el taller pues principalmente se enfocó a la cuestión de, de la marcación, ¿no? Esa fue su, su, su punto de partida fuerte porque, pues digamos de que si ustedes van a mantener la colección Cielo, pues tienen que llevar, digamos que este conocimiento a la comunidad a la que ustedes pertenecen, ¿no? Y, y pues es un trabajo de, 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 que lleva un ratito de tiempo, el desarrollar, el perfeccionar. Entonces, este, pues al mismo tiempo en el que ustedes están, pues ayudando a su comunidad, van a tener también que estar aprendiendo, así como, pues nosotros también lo hemos estado haciendo todo este tiempo. Entonces, digamos que es una, es una tarea que no acaba, en la que, pues hay que estar en constante comunicación con otras colecciones, sobre todo con la coordinación general en Brasil. Y, bueno, ahora este, afortunadamente, pues ellos también tuvieron la confianza de, 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 digamos, de, de encargarnos esta capacitación para ustedes. Entonces, ahora sí de que su retroalimentación también nos va a ayudar mucho también a, a perfeccionar esto. Entonces, sin más, pues quisiera comentarles más o menos, bueno, darles una, una breve presentación sobre ya como el final. También les voy a comentar, este, con qué otras bases de datos importantes está relacionada, está relacionada a la base de datos Cielo México, y en la que ustedes, pues, supongo también podrían, podrían llevar convenios, o, 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 o al momento en el que ya establezcan, ya certifiquen bien su colección, ¿no? Porque eso es, eh, 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 aquí en México tengo entendido de que, eh, se llevó un tiempo, el, de, de, de certificación. Brasil tiene que certificar la colección, porque, eh, digamos de que, a ver, voy a compartir mi pantalla. Sí. 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 Aquí en, en la, en la presentación, una de las presentaciones que nos dio Oralia, al, al comienzo, bueno, voy a recapitular para, digamos, ya cerrar como ahora que, que ya hemos tenido bastante interacción, pues, se pueda cerrar, digamos, que el, el, el conocimiento que se, que se ha adquirido. Entonces, en este momento, digamos que las colecciones en desarrollo que tenemos por acá, son colecciones que están contempladas, eh, digamos que para certificarse. Al momento en el que uno se certifica como colección, pues, aparece en esta zona, en donde ya las colecciones, ya, ya, ya están, pues, mejor establecidas. Sí. Aquí en este, en este momento, pues, se cuentan con 15 países, como lo vimos, y hay dos colecciones en desarrollo. Venezuela, eh, desafortunadamente, pues, pasó a este rubro, porque ya, eh, tuvo bastantes problemas con, con el desarrollo de su colección, sobre todo el mantenimiento. Venezuela antes estaba acá, en esta zona, y con todos los problemas que, que están cargando ahora, pues, no han podido mantener bien su colección. Entonces, es posible regresarse de nuevo acá. Digamos que Brasil hace una evaluación de las colecciones, eh, más o menos cada seis meses, en donde ellos se evalúan, digamos que el desempeño de las, de las revistas, en el sentido de que, aquí en esta interfaz de Cielo México, que ojalá, y, y también la podamos, este, actualizar pronto, nosotros tenemos estos títulos que ustedes ven acá, voy a hacer un poco más, este, grande esto, los títulos que ustedes ven acá, son, la lista alfabética contempla, todas las revistas que están en la colección. Si ustedes notan aquí, pues, tenemos las revistas que están, en estatus vigente. Las revistas que están en estatus vigente, pues, son revistas que, han podido mantenerse en la publicación de, de sus documentos XML de manera actualizada. Las revistas que están acá abajo, en otra sección, que son las no vigentes, son revistas que no han podido mantenerse en esta, en este estatus de, de, de envío, sobre todo de, de, de tener actualizada la colección. Esto para la red, en general, pues, es muy importante, entonces, se hace una evaluación, y se envían reportes, aproximadamente, cada seis meses, sobre, qué tan actualizada, y qué tantas revistas, están en vigente, si no vigentes, de la colección. Entonces, esto influye mucho, para que, nuestra colección, esté, pues, digamos que, saludable, en el sentido de que, pueda representar, aumentar cabalmente, el, digamos que, el estatus de desarrollo, que tiene nuestra, nuestro país, nuestra colección, de nuestro país. Las revistas que, que, que están acá, pues, todas, de, en, de alguna forma, están relacionadas, con, con el país, en el que nosotros, estamos desarrollando, la colección, nosotros no podemos tener, digamos que, revistas de otro país, que, en su, SSN, por ejemplo, estén, eh, eh, registradas, en otro país, en Colombia, o en Chile, ha, ha habido, casos, eh, recurrentemente, nos envían propuestas, o nos envían, este, solicitudes, de ingreso, de otros países, de revistas, de otros países, y pues, lamentablemente, no podemos aceptarlas, porque, hay revistas que dicen, es que en mi país, no me pelan, no me hacen caso, en cielo, no me responden, o sea, en el cielo de su país, no, no les responden, entonces, eh, pues, recurren a otras colecciones, pero, eh, lamentablemente, pues, no se pueden ingresar, ¿no? Eso es algo que es, como muy, este, muy duro, esa política, política es muy dura, eh, en la que no se puede, digamos, que obviar, entonces, este, estos son algunos aspectos, ustedes, ya que tengan la colección, pues, van, ah, ya sigue el paso, ¿no? De, de, de establecer estas políticas, como de ingreso, de evaluación de revistas, entonces, una vez ya certificada, la, la colección cielo, pues, va a poder contar con la generación de bibliometría, este, que nada más alude a su país, en ese sentido, pues, aquí ya, ya llevamos un rato con este, con este, con este, motor de análisis que se llama Cielo Analytics, Cielo Analytics, genera una serie de indicadores bibliométricos de acuerdo a lo que nosotros hemos marcado o hemos recibido o evaluado dentro de nuestra colección. Todas estas son las colecciones que generan bibliometría, la cual, pues, es muy importante, sobre todo, para saber el estatus de la ciencia en nuestro país y en la colección en general, qué tanto se publica, qué, sobre qué temas se publican, qué revistas están relacionadas con, con qué otras revistas, en la, digamos que en la misma colección, o también en toda la red. Digamos que esta, este generador de bibliometría, o se le puede decir que también es el, 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 lo que lleva la parte analítica de bibliometría, generada a partir de los metadatos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Todo esto se conjunta aquí, y es posible generar ciertos estudios que pueden ayudar, digamos que, a desarrollar una política de, de, este, una política bibliométrica, una, basada en la bibliometría, políticas de desarrollo de colecciones, a lo mejor en nuestra universidad, tenemos la posibilidad, ya que contemos con esto, pues, de generar reportes bibliométricos, y, hay revistas que están muy interesadas, digamos, en, en saber qué es lo que está pasando con su propia revista. Aquí en las colecciones, pues, podemos consultar cada país, ya que su colección esté certificada, pues, va a aparecer en esta lista. Aquí vamos con la de México, que es con la que nosotros tenemos más interacción, aunque también con, con la red en general, ¿no? porque nos interesa también saber cuál es nuestra posición, digamos, que dentro de esta colección, que también vamos, que, que no también vamos. Esto está cambiando constantemente, ¿sí? Este, entonces, por ejemplo, aquí, de, 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 México, pues, exporta esa información, a este, motor, bibliométrico, de Cielo Analytics, y a su vez, también se, exporta a otros, a, a otras bases de datos, como lo es el Web of Science, que en un momento lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podemos ver la composición, ya de cualquier país, esta información, digamos, que es este, de acceso abierto, entonces, cualquier persona puede entrar, al, al, analítica, a las analíticas, de, de, de Cielo, en general, puede aquí, este, de este lado, nosotros podemos ver, el desarrollo de la colección, pues, tiene revistas desde, de 1974, de 1974, quiere decir, de que, puede generar bibliometría, por lo menos, aquí, en, esta es la información, de la colección de México, puede darnos información sobre temas específicos, los temas, o las áreas temáticas, que, que maneja la red Cielo, en general, aquí se divide, nosotros podemos palomear, o, o quitar, alguna, área temática, y todo esto, se va a ir reflejando, digamos, que en la producción, aquí, en accesos, digamos, al mes, nos puede decir, que, tuvimos un pico, en marzo, de 2021, fue decayendo, en mayo, nosotros, tuvimos una serie, de problemas, de comunicación, por eso, se ve, digamos, que un pico, a la baja, porque tuvimos, problemas, con nuestro servidor, lamentablemente, hemos estado, batallando ahorita, le están dando mantenimiento, y eso repercute, digamos, que en la generación, de bibliometría, tengo entendido, por ejemplo, aquí, en este otro mapa, nos está diciendo, la distribución, de autores, por afiliación, dependiendo, del país, al que pertenezcan, estas afiliaciones, en donde más, en donde se publica, más, de qué país, aquí, con respecto, a la colección, cielo México, entonces, en nuestra colección, pues, se publica más, hay más, este, afiliaciones, que pertenecen, a México, digo, digo, a lo mejor, esto, para nosotros, es algo común, a lo mejor, en otras colecciones, pues, publican más, de otro país, pero, en general, pues, esto es lo más común, se publica más, en México, pero también, en la colección, mexicana, de cielo, se publica mucho, de Estados Unidos, este, de Brasil, aquí, bueno, tenemos, tenemos, por ejemplo, 30 mil documentos, aproximadamente, que tienen una afiliación, que pertenece a México, pero también, aquí, de Colombia, tenemos 2 mil, de Brasil, 1 mil 200, de Argentina, por ejemplo, tenemos una, una gran, este, comunicación institucional, digamos, con Argentina, y, podría seguirle España, después Colombia, después Estados Unidos, entonces, son, métricas, que nosotros podemos, nosotros consultar, en este, en este motor, bibliométrico, también, digamos, que, hay, diferentes, tablas, que tanto, han accedido, a nuestra colección, si, en 2021, hasta 2021, digamos, y, podemos, revisar, una serie, de bibliométricas, hacer, este, acotaciones, por fecha, cuáles son, digamos, que los journals, más consultados, los periódicos, en México, en cada país, se puede realizar esto, por ejemplo, aquí tenemos, que Salud Pública, de México, es una de las revistas, pues, más consultadas, a nivel, este, regional, en toda la base, de datos, perfiles educativos, pero, estas, digamos, que nada más, son las revistas, mexicanas, y, se compara, con el acceso, en general, de toda la red, también, podemos ver, el acceso, a artículo, a por artículos, aquí, se tarda, un poquito, en cargar, ya que, pues, si tenemos, este, bastantes artículos, publicados, qué tantos ingresaron, por ejemplo, en su versión HTML, es la versión, que se proyecta, a partir, del XML, que se, que se fabrica, ya sea acá, en, en, en nuestra, en nuestra, institución, o, que nos mandan, de fuera, la, algunos, o, algunos otros, centros de producción, de XML, que le trabajan, a, a las revistas, pues, el XML, se proyecta, de manera, visual, ya como, HTML, a través, de una plantilla, de visualización, también, las consultas, por PDF, aquí, pues, no manejamos, este, este formato, que se llama, IPDF, también, cuántas veces, se consultaron, abstracts, de este, documento, en particular, y así, nosotros, podemos ver, digamos, que, casi, en tiempo real, cuál es, el desarrollo, de, o, cómo se van, consultando, qué tipos de consultas, se van haciendo, dentro de nuestra colección, digo, casi, en tiempo real, porque, en realidad, se tarda, muy poco, la, el motor, en cosechar, este, este, este tipo, de información, sí, lamentablemente, como les comento, pues, nosotros, nos atrasamos, un poco, porque tuvimos, problemas, con el servidor, que en este momento, están resolviendo, pero, en general, pues, ahí va, más o menos, actualizado esto, este, este módulo, de estadística, se parece mucho, a uno, que desarrollamos, que customizamos, para nuestra revista, en el OJS, es igualito, ah, mira, sí, y eso, nada más, eh, contempla su revista, las revistas, supongo, que están, ahí, en ese OJS, sí, en el OJS, porque el OJS, no trae, sí trae, un módulo, de estadística, pero interno, para, para el editor, para que pueda generar, los reportes, pero nosotros vimos, la necesidad, de desarrollarlo, para que sea pública, para que sea público, en el front end, de la revista, como está ahí, que cualquier usuario, puede entrar, y validar, entonces desarrollamos, un módulo para eso, para que se puedan visualizar, de manera automática, la, los resultados, la cantidad de veces, que, que, que se leo, el contenido, el HTML, el PDF, el abstract, y la totalidad, y realmente, ha sido un éxito, y ya hay otras revistas, que han, han, lo han aplicado, en sus, en sus OJS, en sus OJS, pero es igualito, genial, Galil, sí, pues es que es una, es un, es, es un, digamos que un recurso, muy, muy importante, sobre todo, para saber, qué tal está, desarrollándose, o por dónde va, digamos, que la consulta, de, de, de la investigación, que se genera, esto lo hacen ustedes, ahí en este, en, en la universidad, en, sí, sí, claro, porque es que realmente, para tomar, para hacer análisis, biométricos, cienciométricos, eh, y saber entonces, cómo, eh, cuáles son los temas, que la comunidad, en nuestra comunidad científica, está tomando en cuenta, para ahí, eso nos permite, nosotros tomar decisiones, importantes, inclusive a la hora, de tomar temas, para publicar, los próximos números, ahí validamos, por ejemplo, wow, pero este tema, está tomando, muy, muy, muy en cuenta, esos temas, que están tocando, en el artículo, y ahí entonces, construimos, construimos, números futuros, partiendo de esos resultados, perfecto, sí, pues, eh, obviamente, eso es algo muy importante, y sobre todo, también, el vincularse, con otras bases de datos, porque hay otras bases de datos, que, cosechan también información, y se crea una red, de comunicación, muy importante, en donde, eh, nos pueden dar otros puntos de vista, y también podemos saber, digamos, cada base de datos, tiene una naturaleza, muy específica, sobre las políticas, de, de, de desarrollo, y de bibliométricas, que ellos contemplan, no todos contemplan, las mismas políticas, entonces, siempre también es bueno, ver otros puntos de vista, otros rankings, ¿no? Entonces, pues, entre más información, y más vínculos, podamos nosotros desarrollar, con otras plataformas, pues, más enriquecido, va a ser nuestro, nuestra, nuestra visión, digamos, ¿no? Sí. Muchas gracias. esos módulos, que nos arrojan, esos reportes, son, son una riqueza, realmente, nos ayudan a entender, cómo vamos, y cómo estamos trabajando. Genial. 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 Muchas gracias por compartirlo. ¿Hay alguien más que quisiera comentar algo, de lo que hemos estado viendo? ¿O vamos bien? Sí, digamos que esto es, ahorita, pues, nada más va a ser como, este, ilustrativo, para que ustedes vean, más o menos, cuál es la aplicación, o una de las aplicaciones, más allá de, de, de lo visual, de lo de consulta, de nuestros documentos, pues, finalmente, esto es lo que, se hace con los metadatos, ¿sí? Se hace, se entablan redes de comunicación, no nada más a nivel, este, de consulta, sino también a nivel de, de generación de información, de comunicación con, con otros sistemas, que es, que es lo que hoy, es algo que, pues, por así decirlo, está de moda, o para donde, hacia donde va, todo esto de la consulta, en acceso abierto, pues, está pegando, muy, muy fuerte, ¿sí? Ya, ahorita, digamos que para bien o para mal, pues, las bibliométricas, se generan de todo tipo de bibliométricas, de que si tenemos el índice H, que el factor de impacto, que si, este, se están generando indicadores bibliométricos todo el tiempo, y eso, pues, ya depende mucho de, de, también de las políticas de nuestra institución, cuáles son, por ejemplo, de, 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 de evaluación de los investigadores, de que, cuál es su producción, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esta es información que todo el tiempo se está consultando. Aquí, en este módulo, les quería nada más mostrar, digamos que, el módulo de visualización, que es un módulo beta, que también ha estado desarrollando ahorita la red Cielo, en donde, aquí ya se puede hacer, digamos que una consulta un poquito más, este, pues, amigable, si ustedes lo quieren ver de esta manera. Nosotros podemos seleccionar en esta parte, qué, cuál es el ámbito de búsqueda que nosotros queremos hacer, por ejemplo, de relación entre instituciones, se puede generar una tabulación, digamos, por autor, por las temáticas de área y autor de afiliación. Entonces, digamos que nos, nos muestra algunas, este, relaciones en forma de, de anillo, que aquí, este, lo podemos ver de esta manera. Podemos hacer todo tipo, digamos, como de, jugar con este tipo de visualizaciones, para nosotros también, pues, dar reportes, digamos que, un poco más, este, interactivos, ¿no? Aquí, ¿cuál es? estamos abarcando toda la colección, todos los estatus de las revistas, es decir, si están vigentes, no vigentes, o suspendidas, suspendidas, es no vigente, ¿sí? si están terminadas, son revistas que, que, este, que ya se dieron de baja de la colección, ¿verdad? Porque si hay revistas que, digamos, que ya no se publican, o ya terminó su ciclo de vida, entonces, se ponen en este estatus, pero también se pueden contemplar, digamos, que para, para hacer este, análisis, podemos seleccionar el, el área temática que contempla cielo, o también las áreas temáticas que contempla el web of science, web of science, digamos que está, en algunos puntos está estrechamente relacionado con, con cielo, porque tenemos algunos vínculos ahí de intercambio de información, bastante estrechos, entonces, también cielo se vincula con esta, esta, esta base de datos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, qué tanto está, las ciencias exactas de la tierra, vinculados, con países, por ejemplo, que era lo que nosotros estamos contemplando, ¿sí? Entonces, qué tan, por ejemplo, con las ciencias de la salud, qué tanto se está, este, vinculando con otras áreas, y con otros países, por ejemplo, aquí de, de ciencias de, 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 de agricultura, qué tanto se está vinculando con otras ciencias, ¿sí? Y con, y por qué, por qué países pasa. Aquí, digamos que este es un motor que, que se está desarrollando apenas, entonces, pues, sí hay que estarle como, aquí, experimentando, y visualizando, y viendo desde qué fecha, podemos mover algunos valores, podemos guardar inclusive la visualización para que nosotros la proyectemos en alguna presentación que queramos nosotros dar. En general, pues, nada más quería mostrarles esto, con respecto al motor beta de, de analíticas que tenemos aquí. Nosotros, en la universidad, pues, nos dan acceso a, al web of science, desde la universidad, con unas claves nosotros también para nosotros, para nosotros acceder, digamos que al web of science. Aquí, pues, digamos que, este, permítanme tantito. Es que se está metiendo ruido de, del mundo exterior. Aquí, lo que nosotros podemos hacer, digamos que si nosotros tenemos acceso, podemos, a web of science, también, podemos hacer las consultas, digamos que, por colecciones, ahorita web of science, de hecho, acaba de cambiar esta, interfaz, no tiene mucho, y aquí en cielo, citation index, es, la base de datos, que está vinculada, de manera estrecha, con todas las colecciones, de, del web of science. Entonces, nosotros podemos hacer, una búsqueda, por, temas, por títulos, de los artículos, de los artículos, por autores, por, este, los títulos de las revistas, por los años, eh, en que se han publicado, o, o, años de publicación, que nosotros queramos hacer alguna, este, no sé, algún estudio, de, de algún periodo, Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, queremos, investigar algo, sobre, colección, sobre, alguna revista, por ejemplo, Salud Pública de México, como les comenté, pues, apenas acaba de cambiar, Clarivate, este motor, de hecho, no, no tiene mucho, yo creo que, menos de un mes, o como un mes, porque hace como un mes, no tenía esto, este, esta visualización, entonces, de aquí, nosotros podemos explorar, de manera más, este, eh, amplia, porque Web of Science, pues, tiene, muchas más, este, digamos, que, posibilidades de búsqueda, que, que el cielo analytics, y abarca, muchas, muchas más colecciones, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, todas las revistas, que, que están en cielo, y refinar la búsqueda, acotarla a esto, hacer análisis de resultados, con base en esto, por tipos de documento, por ejemplo, en, toda la, en toda la, la colección de cielo México, pues, saber cuántos, por ejemplo, artículos de investigación, también se indican las editoriales, y algunas, sí aportan a la, citación, de otros documentos, porque algunas editoriales, pues, sí poseen referencias, ¿no? Eso es algo que cuenta mucho también, ¿cuáles son comunicaciones rápidas, cartas? Todo esto, todo esto, se, se genera a partir de los metadatos, que nosotros asignamos, dentro de nuestra, de nuestro XML, apenas Brasil, por ejemplo, nos acaba de comentar, que los tipos, por lo menos, en Cielo Analytics, los documentos que ellos consideran como citables, son estos, article commentary, brief report, case report, data article, rapid communication, research article, review article, son tipos de documentos, que, se toman como citables, ¿sí? Esto obviamente, pues, se refleja, ya al momento de su análisis, en la base de datos, estos tipos de documentos, pues, vienen desde, desde las definiciones, que ellos tienen, en el esquema, de publicación de Cielo, de metadatos, por ejemplo, aquí en article, todo esto, pues, va a ser necesario, que ustedes, también, lo vayan consultando, que se vayan familiarizando, en, en el esquema, de metadatos, que maneja Cielo, basado, en el, en el JATS, en el Journal Article Tag Suite, el cual es, este, pues, al principio, se les dio, una breve plática, al respecto, entonces, por ejemplo, estos son los tipos, de documentos, que nosotros, le podemos asignar, y que tenemos que, pues, catalogar, lo más precisamente, lo, sí, pues, lo más, este, digamos, como podré decir, lo mejor posible, lo, lo más acertadamente posible, eso es algo que quería comentarles, y que, y también, exponerles, digamos, que, pues, no nos da tiempo de, analizar todos los, los, campos que tenemos aquí nosotros, de análisis, digo, digo, esto es nada más como, de manera exploratoria, Cielo México está estrechamente, también, eh, vinculado con una base, que nosotros le llamamos, Bibliografía Latinoamericana, para la generación, de, de intercambio bibliométrico, sí, 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 pues, también se está desarrollando, se está, constantemente manteniendo, no sé si quieras comentar aquí, algo al respecto, Oralia, sobre esta vinculación, o me sigo, como tú me digas, bueno, creo que no, perdón, sí, estoy yendo, solo que me hice bolas aquí, para activar mi, mi, este, mi micrófono, respecto, este, a qué, este, Julio, pues, a la vinculación que, que tiene Cielo con Biblat, ah, bueno, lo que, ajá, lo que ocurre aquí, Julio les está platicando un poco, lo que trabajamos, además de Cielo, nosotros, en el departamento, de, donde trabajamos, estamos generando también, otras bases de datos, tal vez, conozcan un poco de Biblat, que es una, una, concentra las bases clase y periódica, que ya tienen muchos años, y esta, es de base, la intención es, que tiene, eh, tiene dos objetivos, principalmente, uno, define unos criterios de ingreso, en el cual, pues, motiva, o empuja un poco a las revistas, a cumplirlos, igual que Cielo, para pertenecer a la colección, y por otra parte, la generación de algunos individuos, indicadores de la colección, basados básicamente, en el registro bibliográfico, eh, crecer, las colecciones actualmente, cuesta, cuesta mucho, y se están buscando, cada vez medios más automatizados, eh, esta base, es, es, pues, esa es una de sus, eh, digamos, de sus limitaciones, que no tiene, eh, una carga masiva de información, porque además, mala información, a pesar de que podemos obtener, alguna información, mediante cosecha, la información tiene que completarse, frecuentemente, con información, eh, de la bibliografía, en cuanto a las afiliaciones, las instituciones, los países, los editores, no acostumbran, poner toda esa información, en sus documentos, eh, una de las, eh, de las, eh, actividades, o de las tareas, que se plantearon, ya hace algunos años, en esta área, es partir de la, de la información de Cielo, Cielo, al tener tanto detalle, y, y tratar de llenar toda la información completa, de las afiliaciones, por el objetivo que persigue, tiene esa información, y podría alimentar, también, a esta base de datos, entonces, la estamos usando, también, para completar nuestra información, en esta base, esta, esta base, Biblat, eh, proporciona otras vistas, de la información, que pueden ser, también, pueden completar, la, el, el, la, cómo, cómo son, las revistas, en, en, diferentes aspectos, no se trata de, de publicar evaluaciones, o ranking, simplemente, características de las revistas, entonces, eh, la información de Cielo, es la que hemos visto, más, adecuada, más trabajada, para, este, traerla, y ingresarla directamente, a las, a esta base de datos, que solamente es bibliográfica, a eso te refieres, no Julio? Sí, muchas gracias, sí, es que, eh, bueno, ahora ya está más estrechamente, de, este, como ella es la jefa de ambos de, áreas, ambas áreas, pues, tiene una perspectiva un poco más, este. Ajá, eh, aquí nos está preguntando, este, Vladimir, cómo es la vinculación entre Cielo con WOS, eh, a reserva de lo que pueda, lo que quiera comentar más adelante sobre esto, eh, el coordinador, eh, de, de Cielo, que también es el coordinador de las bases de datos que trabajamos, eh, yo les comento, digamos, lo, la parte que a mí me tocó, este, me tocó un poco, un poco trabajar, este, en la evolución de Cielo. Eh, uno de los objetivos principales de Cielo es la visibilidad de la información. Entonces, es la, la puesta en diferentes lugares, en diferentes, en, en, bases de datos con objeto de, que sea visible más allá de, de nuestro continente, esta información, que llegue a otros grupos de investigación. Eh, sabemos que algunos grupos, no sé, algunas personas allá en este, no sé, en Asia, en Europa, posiblemente, eh, les interese, estén estudiando algunos aspectos de, este, de Latinoamérica, y esta puede ser una fuente importante de, de información que les, que les provea de lo que necesitan. Entonces, la idea es, es poner toda la información en diferentes fuentes para que lleguen a otros grupos académicos. eh, con ese, eh, objetivo, eh, la, las personas que gestionan cielo a nivel, eh, colección cielo, eh, regional, hicieron gestiones con la base de datos Web of Science para alojar los registros de nuestras revistas en esa base. No sé si, si más o menos, eh, han visto cómo es la, cómo es la plataforma Web of Science. La plataforma Web of Science aloja diferentes bases de datos, aloja, eh, la información que ellos mismos califican como para ingresar a su colección. Ellos también tienen una serie de criterios para que, que las revistas deben cumplir para ingresar. Y esa es una, una colección que ellos, este, tienen en esa plataforma. Y a nosotros, como cielo regional, nos incluyeron como colecciones regionales. Entonces, la idea es que estemos en la misma plataforma en donde están las bases de los documentos que ellos sí admiten que sí cumplen de acuerdo a sus criterios, si los cumplieron y sí pertenecen a su colección, que estén también nuestros documentos. Digamos que están juntos, pero a la vez están separados, porque a la hora que nosotros, por ejemplo, por ejemplo, Vladimir, eh, tiene, es autor de algunos documentos, y, y le interesa saber si esos documentos encuentran citas en un conjunto mayor de información como es el que tiene Web of Science. Entonces, la posibilidad es que sus documentos residan en esta base, se relacionen con las diferentes colecciones que tiene Web of Science, y ahí pueda saber, eh, encontrar citas, eh, que no encuentra en un ámbito más local como es el de, el de cielo. Y, y esa es, ese es el objetivo. Entonces, eh, para los autores es una posibilidad de saber si sus documentos están siendo leídos y sobre todo citados a través de, de esta interfaz. La información está ahí como información regional. No, no está, este, no pertenece, no la seleccionó Cielo como parte de su colección, digo, no la seleccionó Web of Science como parte de su colección, simplemente, eh, los registros de Cielo se envían allá con regularidad, todo lo que estamos trabajando se envía allá con regularidad, y, y, y cada documento tiene la posibilidad de tener, de tener la misma funcionalidad que tienen los demás documentos de esa plataforma, y relacionarse con las demás bases, eh, para buscar citas. tal vez, eh, al rato, eh, el doctor Sánchez les pueda ampliar un poco cómo han sido los, pues, cómo es el, 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 el acuerdo con, con esta compañía, o sea, yo realmente lo que conozco es la funcionalidad, pero no el acuerdo con, con cómo es que nuestros registros pueden alojarse allá en esa base de datos. No sé si se aclaró un poquito. Sí, sí, eh, aclaró algo que yo quería saber, porque yo pensé que si nosotros al tener la colección con Cielo, ya con ese, con esa cosecha que se hace de Cielo a, a Web of Science, no tendríamos que, por ejemplo, solicitar la indexación con ello, porque ya teníamos ya toda la información en su base de datos, pero según como comentas, eh, esa, ese convenio, eh, tiene ciertas limitaciones. Exacto. Con la visualización a nivel, digamos, global de los contenidos de nosotros que está en Cielo. Exacto, o sea, sí tiene sus limitaciones, porque no, no, no estamos indexados, en su base principal, estamos indexados en una base regional. Ok. En su plataforma. O sea, si a mí me preguntan las revistas, una revista me dice, entonces, si yo ya veo mis registros ahí en esa, en esa plataforma, ya estamos en Web of Science, pues no, estamos en Cielo Citation Index, que es una base que está en la plataforma de Web of Science. Pero ellos no nos, no nos calificaron, no dijeron, ah, si ya cumplen con todos los criterios y las integramos. No, simplemente están, este, estamos ahí en esa plataforma, pero aparte, y con el objeto de ser más visibles mediante un acuerdo que hicieron los dos, las dos empresas. Ok. Si una revista dice, bueno, yo quiero que, que Web of Science, yo quiero ingresar a Web of Science, tiene que aplicar con los criterios que le pide Web of Science, que pueden ser un poco diferentes a lo que le solicita Cielo. Sí. Muy bien. Y qué raro que ustedes no tienen, o sea, en este caso, que Cielo no tiene también un convenio con Scopus. En eso me parece que por ahí va, eh. No sé, este, ustedes, la persona que sea la coordinadora, seguramente en las reuniones que hacen los Cielo con los coordinadores, tratan varios asuntos, a lo mejor, este, yo he visto que la, en las noticias que, que circulan a veces, que sí hay, eh, trato, o sea, no sé, tal vez todavía no hay un, algún acuerdo, pero sí están en pláticas para incorporar la colección Cielo a Scopus. Ok. No sé qué tan sencillo sea, y de eso dependa, pero, pero sí, sí es, es una posibilidad ya. Órale. No sé, bueno, me voy a atrever a hacer la pregunta, no sé si, corresponde dentro de este espacio, pero, eh, existen, ustedes tienen, eh, algún tipo de procedimiento, elaborado sobre la dinámica del trabajo. Nosotros queremos ahorrarnos, eh, vamos a cometer errores, pero queremos, si pudiésemos llevar el, el, el camino, tomando en cuenta las experiencias y los aprendizajes de los demás, sería un éxito, sería más llevadero el proceso. Es decir, si tienen procedimientos de, de, lujo de trabajo, y si nos lo pueden compartir, sería excelente. eh, pues, tenemos, quizá tenemos muy poco, y una parte, se la hacemos básicamente platicado, pero, deja, buscar, este, porque realmente los, nosotros, las personas que, que ustedes conocieron a través de este curso, pues, somos los únicos ahorita en, en cielo, y nuestros, eh, bueno, les cuento un poco de historia, nosotros éramos en un grupo más grande, y había apoyo, eh, aunque los contratos no eran fijos, eran personal de honorarios. Entonces, había un flujo de trabajo, que duró por todo un sexenio, seis años. Sin embargo, ese, ese apoyo se terminó, y entonces, cambió la configuración, y esa configuración cambió, un poquito antes de la pandemia, entonces, estamos rehaciendo nuestros flujos, y rehaciendo nuestras actividades, ahora, pensándonos como, como gente que estamos, básicamente, revisando, en documentos, y publicando. Ya no hacemos marcación. Antes, sí, en las personas que había aquí, sí lo hacían, y el, la marcación pasó a ser, eh, actividad que gestionan los mismos editores, ya no, en este momento, cielo no les está apoyando con esa gestión, ellos la hacen por su cuenta, entonces, esa actividad, como que salió de nuestro, de nuestro flujo, y tuvo que cambiar, de hecho, estamos cambiando varias cosas. Bueno, pues, en ese caso, nos facilitarían información desactualizada para ustedes, que sería todo. Porque nosotros vamos a iniciar así, de manera centralizada. Ajá, bueno, voy a, voy a ver qué tenemos, también tenemos unos procedimientos, que ya casi los tiramos a la basura, porque eso ya no, ya no sirve, porque ahora estamos en otro esquema, déjame rescatarlos de ahí, y ver si, si algo les puede servir. Ahorita, reserva de que termine en julio la parte que nos está mostrando, también me gustaría mucho volver, que volviéramos ya en conjunto, en grupo, al asunto de la marcación. Gali preguntaba un poco sobre los tiempos, y los costos que tiene una marcación. Nosotros solamente les podemos compartir nuestra experiencia, un poco en función de lo que nos pregunta, pero, pues, las condiciones pueden ser diferentes, pero sí les queremos compartir un poquito más de nuestra experiencia, en cuanto a, a la complejidad, a los tiempos, y quizá, con ello nos acercamos más a los costos, que les podamos transmitir. Obviamente, nuestra situación aquí puede ser diferente a la que ustedes enfrenten allá, pero quizá les pueda servir un poco cómo lo fuimos, cómo lo fuimos viendo y tratando de, de este, pues, de, de organizar, porque, pues sí, hace rato me preguntaba, este, bueno, y cuánto, cuánto se cobra ese trabajo, pues, al principio a nosotros eso nos costó mucho trabajo definirlo, primero, porque, porque nos costó aprenderlo, y, pero después ya, ya dominada la, la la actividad, pues también había que tomar en cuenta otras características del trabajo, como para definir un, 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 un costo, y proponer nuestro trabajo con un, con un, con un costo justo. Entonces, quizá no, no lleguemos a decirles esto, nos, a nosotros cobramos tanto, o a nosotros nos cuesta tanto, pero si yo quisiera mostrarles varias características, y mis compañeros que sí han hecho el trabajo de marcación, también pueden comentar algunas cosas, que les puedan ser útiles, esto yo esperaría que lo podamos comentar en un ratito más. Sí. Entonces, si les parece, este, vamos a, 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 a continuar con lo que, lo que Julio nos está presentando, y, y después comentamos esta parte más específicamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Oralio. Bueno, ya no más para finalizar, quería mostrarles, este, eh, con respecto a lo de Biblat, nosotros para los criterios de, los nuevos criterios de aceptación de revistas, por ejemplo, en nuestra colección, también, a lo mejor les podemos compartir ese, ese documento, en realidad, ese, es un documento que es abierto para todas las revistas que estén interesadas en ingresar a la colección. Nosotros, digamos que tenemos como dos criterios de aceptación principales, uno es mediante, si nosotros vemos que una revista ya está aceptada en el, en el Consejo de, de, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que por ejemplo aquí se llama, o le, 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 le conocemos como CONACYT, ellos también hacen evaluación de revistas, que, para indexarlas dentro de su, dentro de su, su directorio de, de revistas que ellos consideren que, que cumplen con ciertos requisitos para pertenecer a, a, al CONACYT y que tengan derecho a, a, a ejercer algunos recursos. Bueno, ese es un criterio que nosotros también podemos, adoptamos para el ingreso de revistas a nuestra base de datos. Y el otro criterio es que tienen que cumplir ciertos puntos, que tenemos ahí en el, en el manual de, de evaluación de cielo, de cielo México, el cual se puede consultar aquí en los documentos de cielo, en esta parte de acá, en la, en nuestro sitio. Para que a lo mejor a ustedes les puede servir como un punto de, de partida para la generación también de sus propias políticas, porque cada, pues, país, cada institución tiene sus propios, su, su propia manera de ver las cosas y de cómo aceptar o rechazar ciertas revistas. ¿Sí? Entonces, ¿aquí quieren comentar algo? ¿Alguien? Pues, si quieren, no sé, Julio, ¿qué más nos falta? Porque a mí sí me gustaría, pero va en el, relacionado ya con la parte de. Ok, bueno, nada más quería, ajá, perdón, nada más quería comentar con respecto a esta, este punto de Biblat, porque uno de los puntos importantes para nosotros es de que estén dentro de Biblat, y Biblat pide una serie de requisitos también, como obligatorios, que es necesario que las revistas cumplan, y nosotros también nos guiamos mucho por cómo nosotros este, asentamos la información dentro de nuestro, de nuestros XML, dentro, dentro de los metadatos, basándonos mucho en este manual de indización para la base de datos de clase y periódica. Digamos que los, o este, hay muchos puntos que no aborda en manera de, de, de cómo catalogar la información, el, el esquema de metadatos, que nosotros manejamos, ellos manejan ciertas etiquetas, pero por ejemplo, no dicen de qué manera, eh, tenemos que normalizar el nombre de una institución, o, cómo es que nosotros tomamos los apellidos, dependiendo de la región, o, o de la afiliación del autor, no, eh, cómo conformamos su, su, el nombre de estos autores, por ejemplo, entonces, nosotros nos basamos en el, en algunos aspectos, en el manual de indización de Biblat, y es algo que, pues, quería comentarles, porque también es, como, que sustancial, que ustedes lo contemplen, que tienen que tener un manual de indización, o un manual, de catalogación, que les pueda ayudar, o los auxilie, en cierta manera, de cómo ustedes van a, a sentar, cierta información, dentro de su, base de datos, ¿sí? Entonces, esto, este manual de indización, viene aquí en el, en el sitio de Biblat, el cual ustedes pueden descargar, de manera gratuita, y, finalmente, creo que era lo único, que quería comentar, como punto, este, importante, que yo, hubiera, bueno, yo puedo considerar, que les puede ser de utilidad, entonces, pues, esto, de manera general, es como, cielo, México, se relaciona, con otras bases de datos, y con otros, este, es, otros estándares, ¿no? De, 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 normalización, de la información, no sé, este, voy a dejar de compartir aquí, mi pantalla, no sé si, esto, les haya parecido útil, eh, y si no, pues, ya podemos, en esta media hora, tal vez, que antes de que llegue, el coordinador, ajá, tengo una pregunta, por, sí, respecto a eso mismo, porque nosotros estamos, en la revista que yo edito, que se llama revista, eh, Caribeña de Investigación Educativa, nosotros estamos en Biblat, y hemos enviado, eh, con una plantilla que nos enviaron en Excel, eh, la, los metadatos de los artículos, eh, quería saber si ya se ha cambiado la forma de, de, de cómo se envían, dicho, los metadatos. Eh, estamos en eso, este, Vladimir, estamos en eso, eh, Biblat es una, una base diferente, es solamente registro bibliográfico, y, eh, y nosotros, también, como igual que en Cielo, nos dimos muy reducidos en el equipo, y también, dada la cantidad de, de revistas que se quiere abarcar, pues, insuficientes. Entonces, eh, la, la principal actividad, esta, es buscar una forma de traer los registros, más automatizada. Una propuesta, hace, hace algunos meses, fue esa que tú conoces, y que estás comentando ahorita. Sin embargo, es una propuesta que también tiene mucho trabajo. para nosotros, eh, la idea es traer la información de los OJS, pero, hemos visto que la información está incompleta, incompleta en el sentido de que no tienen todas las afiliaciones, no tienen todos los nombres desarrollados de los autores, y tampoco está normalizado. Entonces, queremos traer esa información, y de todos modos, es necesario hacerle un trabajo de uniformidad a, a esa información que tenemos. Actualmente, estamos probando otro procedimiento más automático. Y yo calculo que, que en uno o dos meses, este, ya se los demos a conocer, como una forma más, más rápida y con menos trabajo también para los editores, de que nos puedan enviar la información. La idea es, pues, que, que se cosechen los OJS. El detalle con los OJS es que vemos que no está toda la información que nosotros queremos, y también queremos, a darles algunas sugerencias, para que su información esté más completa. Y, y también, por el mismo bien de, independientemente de OJS, para que su información esté correcta, a la hora de ir a Crossref, y a la hora de ser cosechada por otros indizadores, como Dimensions, que no sabemos en qué momento, pero cosecha todos los OJS. Entonces, hay veces que ya vamos y vemos nuestra información allá, y llegamos a ver algún detalle, que, de, incorrecto. Entonces, vemos que la fuente es el OJS, y por lo tanto, el OJS debe estar, muy, muy bien, lo mejor bien, lo mejor hecho posible. No es generalidad, hay muchas revistas que trabajan con mucho detalle, pero hay otras que no lo hacen, y nuestra idea es también hacerles esas sugerencias, ahora que lanzamos esta nueva propuesta. Así es, así es. El OJS, en las versiones, sobre todo, más actuales, que están surgiendo, están tomando en cuenta también esos temas de, digamos, de la uniformidad, de la estandarización de, si se puede decir, de los metadatos, con otra base de datos. Pero como mencionas, el tema es que, hay revistas, que quizás no, no llenan, no utilizan todos los campos, por una, bueno, por una razón de que, no le hace falta, digamos, esas informaciones. Porque hay, 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 campos o metadatos, que no se visualizan en el, en, Pero esos metadatos, sí, tienen que estar llenos, porque por debajo, cosechan información a otras bases de datos. Por ejemplo, por ejemplo, a Brie Black, por ejemplo. Entonces, en este caso, sería como, como usted dice, sería bueno es, eh, indicarle a los editores, cuáles son esos campos, o esos metadatos, que deben llenar, para, para que privada, entonces, Brie Black, eh, pueda cosechar de manera, automática, esos campos, que necesitan. Exacto. De hecho, eh, también, si, si quieren, les podemos compartir, estamos trabajando en un análisis de los DOIs, a través del DOI, se recogió información de Cielo, y de los, y de, del registro DOI, ves que el registro DOI, tiene también muchos metadatos, eh, y vemos inconsistencias, por ejemplo, una de ellas es que, que el año de publicación de los documentos, en algunos casos, no es el correcto, entonces, eh, yo no sé si, yo no, realmente nosotros no trabajamos con OJS, no sé por qué puede darse esa situación, pero, pareciera que, que se empezó a ingresar información con un año, y el año se quedó fijo ahí, y se ingresaron muchos números de diferentes años, y los números quedaron con el año, con un solo año, entonces, cuando llega a Dimensions, y uno revisa los años de colección, hay un año que se dispara, que tiene muchos registros, y es porque algo falló, según yo, en el OJS, entonces, queremos, eh, mostrarles eso a los editores, para que, afinen sus, sus procedimientos de, de ingreso de información a través del OJS, sí, sí, o también, por ejemplo, los autores, o sea, hay veces que, que ponen, eh, los autores, que no ponen todos los nombres de los autores, y la información se, se cosecha, y así se va a Dimensions, entonces, pues, pues no, hay que poner todos los autores, toda la información, eh, lo más completa posible, y lo más correcta posible, desde el OJS, porque esa, esa es la fuente ahora de, de cosecha para todas las bases de datos. Hay, 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 hay algunas, algunas incidencias que se dan ahí. Primero, a nivel técnico, eh, puede ser posible, en la versión de los OJS, que están utilizando, todavía hay muchas revistas, instituciones, lamentablemente, que están utilizando la versión 2 de los OJS, que es una versión sumamente atrasada, antigua, y no tiene, digamos, eh, no tiene funcionalidades, de, actuales, y eso entonces limita, eh, que esa versión pueda realmente ser, lo más interoperable posible, con la base de datos actuales. Eso es una de las, de las incidencias, o sea, como tengo experiencia en OJS, creo que es ahí que va ese tema. Eh, el otro tema es, ok, está actualizado en la, en las versiones actuales de los OJS, pero hay un proceso, lamentablemente, que se hace manual, o más que se quiera, hay un proceso que se hace manual, o, o, cuando respondiendo al tema, por ejemplo, de los autores, que, que muchas veces, si son, si son cinco autores, nada más aparecen dos, eh, en un primer caso, hay muchas revistas, que no utilizan, digamos, todos los procesos de gestión, de, de, del flujo editorial de un artículo dentro de OJS, lo que hacen, el flujo editorial, lo hacen fuera de los OJS, y al final utilizan, un módulo que se llama, quit suming, y ahí entonces, suben, y publican, el artículo, o sea, que en ningún momento, los autores se registraron, de manera formal, en OJS, para entonces, desde ahí, el editor, a hacer todo el flujo editorial, para que esa información, se registre, se guarde en la base de datos, entonces, hay, eh, habría que ver con, con, con eso, con los editores, y preguntarle, de qué forma, están gestionando, los metadatos, de los artículos, hasta su publicación, si están, si lo están gestionando, de forma, de forma manual, desde el OJS, que por ahí, puede surgir el error, que muchas veces, quizás, faltan los autores, y también, igual, de igual modo, yo tengo la experiencia, porque yo soy el editor técnico, y también, eh, que tenemos un equipo, de, 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 de editores científicos, yo soy el editor técnico, que se, que hagan de gestionar, toda la parte de los OJS, y, yo he visto, cuando ya, los editores científicos, me entregan la parte, me entregan, me dicen, ya la, ya el artículo, se puede publicar, y a mí me toca, entonces, digamos, eh, si se puede decir, hacer un saneamiento, eh, una validación, una revisión, de todos los metadatos, de, de los autores, de los artículos, y siempre me encuentro, que los mismos autores, cuando registran, un, un artículo, el autor principal se registra, pero entonces, los demás autores, no los registra, o no lo, no lo agrega, y tengo yo, tengo que venir, oh, pero qué cosa, si ese artículo, tiene, eh, tiene como, tiene cinco autores más, entonces, yo tengo que venir, entrar el documento, y agregarlo, y trabajarlos, o sea, es todo un tema, y yo creo que, posiblemente, es ahí, que, es un tema entonces, de, de, de comunicarle a los auditores, eh, eh, esa situación. Claro, o sea, comunicarle lo importante que es, porque la información se cosecha, y así se va. Claro, claro. Eh, sí, es algo muy, muy importante, y a nosotros hemos sentido un poco, la necesidad de, de acercarnos más al OJS, porque quisiéramos explicar, por qué ocurre, por qué ocurre eso, quisiéramos apoyar en eso, porque nosotros no, no trabajamos con OJS, pero sí sabemos que, que ahorita, esa es nuestra fuente más, eh, automática de datos, o sea, ir a lo OJS y traerlos, y, y solo completar, eh, información, más, más, eh, campos que son específicos de nuestra base, que requiere, y, pero que sea mínimo el trabajo, porque si no, nunca vamos a estar actualizados en, en nuestra base. Sí, así mismo. Ajá. Bueno, quisiera, eh, comentar un poquito, este, el asunto de las, de los XMLs, los XMLs, eh, como han percibido ustedes, eh, son mucho trabajo, eh, es, eh, quizá cuando empezamos a trabajar con ellos, se nos hace así como que, pues, eh, muy, muy lento, eh, yo no sé, no sé, la curva de aprendizaje, como que es, 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 es prolongada, pero, eh, al final de cuentas, la experiencia aquí es que muchas personas, eh, del grupo de, que trabajamos aquí, pues, han, están trabajando ya con ella, con bastante, eh, habilidad, de tal forma que ya permite ver un poco más, eh, el tiempo que se requiere para un documento, porque cuando no empieza, pues, el tiempo puede ser días y semanas, pero, ya cuando uno es hábil, ya puede uno decir con certeza, y además, sobre todo, cuando uno va a tener una remuneración, este, muy, muy, muy apegada al trabajo, este, entonces tiene que ser más preciso. eh, yo quisiera, eh, eh, ya se fue, Pati, está Julio, que ha, ha trabajado mucho en la marcación, más o menos, un documento de, digamos, un documento promedio, de un, número promedio, y una cantidad de, de documentos, eh, más o menos, nos dijera los tiempos en los que, se puede llevar, trabajar con esta, con esta metodología. Sí, más o menos, como para, poner en perspectiva, de, en general, pues, hay revistas que publican poco, o publican mucho, dependiendo también de su periodo, de publicación, eh, un documento estándar, que pudiera decir, cada revista pone un límite de, de páginas, de palabras para publicar, hasta ponen límites también en cuestión a gráficos, y algunos anexos que pudiera tener el documento, todo eso se marca, obviamente, entonces, eh, un documento de unas 15, de a 15 a 20 cuartillas, eh, de extensión, sin demasiadas tablas, digamos, unas dos tablas, unas dos imágenes, y unas, que será, en promedio, unas 40 referencias, yo creo, es algo, más o menos, ahí, que, se pudiera decir, como estándar, este ejemplo, eh, pudiera llevarles, entre, uno o dos días, de marcación, yo creo, eh, ese artículo, el fascículo entero, de unos ocho artículos, tal vez, pudiera llevarles unos cinco días, de marcación, yo creo, eh, de producción, ya, eh, digamos, que, en general, pudieran tardarse, yo digo que una semana laboral, entre un fascículo promedio, y, eh, ya las revistas un poco más, más, más pesadas, pues, si pudieran llevarles unas dos, tres semanas, de, de, de marcar, entonces, este, pues, ahí si pudieran calcular los tiempos, y, sobre todo, de que, como comentó Oralia, antes, nos, eh, nuestro equipo, teníamos otro, otro flujo de trabajo, ahora, con los cambios, en, sobre todo, de que, eh, ya no contamos con el mismo, con el mismo personal, pues, tuvieron que, este, acomodarse, antes, una persona, producía, y otra revisaba, y otra publicaba, ahora, todo lo hace una persona, la, una persona, produce el XML, la misma persona, revisa ese XML, y el fascículo, en su totalidad, y la misma persona, publica, o más bien, revisa la visualización, de ese XML, para que, ya, eh, digamos, que se mande a revisión, sí, eh, esa, nosotros, por ejemplo, recibimos ese XML, o esos fascículos, ya revisados, y nosotros, tenemos que volver a revisarlos, es decir, nosotros, abrimos los XML, en un editor, nosotros, utilizamos uno, que, les recomiendo mucho, que se llama Oxygen, es un editor comercial, que, si me permiten, voy a, nada más, a compartirles eso, es este, es este, editor, que nosotros, tenemos aquí, entonces, este editor, lo que, a nosotros, nos funciona mucho, es de que, puede sincronizar, con la DTD, automáticamente, del esquema JATS, la DTD, que es un conjunto, de instrucciones, de programación, que hace una comparación, automática, de los documentos, XML, entonces, nosotros, al abrir este documento, aquí, lo podemos validar, también, con este, por ejemplo, con este, validador, aquí, nos va a decir, que el documento, es válido, entonces, por ejemplo, el flujo, el flujo, de, 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 de revisión, se hace, ya que, nos mandan, terminado, y ya, según, verificado, el documento, nosotros, también, aparte, de volverlo, a pasar, por el converter, que es el, el generador, de bases, pero también, es validador, que, que ya lo vimos, en el taller, nosotros, abrimos, cada documento, de esta manera, y vamos, revisando, que, por ejemplo, el idioma, si corresponda, que sea, el tipo de artículo, que le debe de tocar, con respecto, a su sección, pero también, a su contenido, si, un artículo original, pues, debe de, ser una, investigación, original, que tenga, cierta, metodología, es decir, que cumpla, la cuestión, de manera, muy general, no, tampoco, somos evaluadores, de, científicos, para, llegar a eso, pero, tenemos que catalogarlo, de alguna manera, si, digo, ya que venga, con este título, de sección, ya nos ayuda mucho, a que la revista, pues, ya, lo asignó, a ese tipo, de documento, como artículo, original, pero, también, revisamos, que el título, coincida, con el DOI, por ejemplo, con lo que tienen, asentado, en el DOI, que no tenga, algún, este, error, de dedo, o de, no ortográfico, sino, que, digamos, que no se corte, el título, por ejemplo, que si venga completo, con respecto al OJS, que ya ha publicado, la revista, ahí, si, hacemos esa, evaluación, después, también, que, pues, los autores, tengan, correctamente, identificado, su, su nombre, y su apellido, también, con respecto, a nuestro manual, de indización, tiene que corresponder, ¿no? Los autores, en castellano, pues, deben de tener, su, nombre, given name, es el nombre de pila, y el surname, sus apellidos, tanto, el paterno, como el materno, ¿sí? Dependiendo, ya, si vienen en portugués, pues, por ejemplo, nada más se contempla, el último, el último, apellido, ¿sí? ¿Hay algún comentario? ¿Todo bien? Va. Es que, creo que, creí escuchar a alguien, que, que habló. También, revisamos, las afiliaciones, por ejemplo, que, el, las afiliaciones, deben de ir muy bien, este, de acuerdo a nuestro manual, de indización, y, y al trabajo, que también, nuestros, nuestros compañeros, han estado haciendo, con respecto a, a la normalización, del nombre de instituciones, pues, eso también, nos ponemos de acuerdo, todos, y llegamos, a, a un consenso, de cómo se va, a sentar, cierta afiliación, sobre todo, las de México, ¿no? Que son como, que las que más, nos, nos importa, tener una buena curaduría, de información, para que toda esa, para que todo eso, se pueda recuperar, y pueda verse reflejado, en, 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 los informes, de otras bases de datos, bibliométricas, que, que esa información, esté normalizada, ¿no? ¿Cuál es el, la institución principal, cuáles son sus subdivisiones, sus subentidades, en qué ciudad está, en qué país está, si todo esto está, bien, bien asentado, eso es lo que, por ejemplo, nosotros revisamos muy bien, qué periodicidad, tiene este fascículo, cuándo se publicó, qué no, qué, este, en qué, este, cuándo se publica en cielo, por ejemplo, le asignamos una fecha, si corresponde el volumen, bueno, eso, por ejemplo, nos hace, el validador, el converter, nos hace el favor, de verificarlo, de manera automática, y cualquier cosa, que salga, que no coincida, con respecto a fechas, de publicación, porque nosotros, ya lo dimos de alta, antes, en el manager, en ese gestor, de información, que les mostramos, pues esa información, el converter, la, la verifica, de manera automática, pero también, nosotros tenemos, que verificar, que la fecha, de recibido, y aceptado, esté bien, asentado, con respecto, a lo que ellos, publicaron, en su versión, de impresión, impresa, en el pdf, o en su ojs, pues también, lo tenemos, que verificar, y finalmente, hacemos, verificación, de palabras clave, que todas, estén muy bien, que los abstracts, correspondan, digamos, al, al idioma, que, que, que debe de ir, en, entonces, ya después, hacemos una visualización, preliminar, en este editor, que las tablas, vengan bien, que la, por ejemplo, aquí, la visualización, de la tabla, pues debe de corresponder, con lo que debe, lo que tiene, en su, en, en su pdf, que las imágenes, tengan una buena resolución, hay algunas veces, que, las imágenes, vienen mal, de, pues digamos, que de fábrica, o, o ya, de, por default, entonces, tenemos que ver, si en verdad, esa, estas imágenes, por ejemplo, si vienen así, en el pdf, pues se pone como, ilegibilidad de origen, ¿no? pero hay veces en las que, vienen bien en el pdf, las sustituimos, cuando, en medida de lo posible, y de, con respecto a nuestros recursos, porque si vemos que hay algo mal, se regresa, o sea, se regresa al editor, y le decimos, oye, es que la verdad es que, no podemos, este, sustituir, las treinta y tantas imágenes, que trae tu fascículo, se ven mal, o hay un error, este, masivo, de información, de que no se marcaron, las referencias, o, o en general, se regresa, eso ya no lo hacemos nosotros, pero se hace ese control, de calidad, ¿sí? Que también, si no se marcó, alguna, una, una institución, de financiamiento, bueno, en algunos casos, si no son demasiados artículos, que trae ese error, pues, se corrigen aquí, y se hace eso, pero si se le hace, la, la retro, al editor, así de, oye, este, por favor, para la próxima, verifica que, que se marcó tu financiamiento, porque si no, este, pues ya para la próxima, pues no te lo recibimos, digamos, es cuestión así, de, de estar, este, gestionando la información, entonces, ya que se aprueba esto, se hace la visualización, en el servidor local, con, con la manera, como Marta nos, nos ejemplificó, y ya, cuando estemos, más o menos, ya, este, seguros, de que la información, está bien, pues, ya se le manda a Oralia, y Oralia, también hace una verificación, ahí, de, de, visual, de publicación, de, de, aparte de la que nosotros hicimos, y ya, este, se publica, entonces, ese, digamos, que sería el flujo actual, que nosotros tenemos, aquí, en, en cielo. Y es que, el, el flujo que tenemos, pues, responde a, a, a los recursos que tenemos, porque estamos partiendo, de un PDF, o sea, así como comentaste hace rato, que, eh, los editores no siguen todo, todo el flujo, toda la gestión editorial, en el OJS, este, yo creo que, tal vez, en el momento, en que se integren más, a, a ese software, tal vez, podríamos contar con otro archivo, antes del PDF, pero, contamos con él, hasta que ya se publica el PDF, y rompemos el PDF, y volvemos a, 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 como texto, volverlo a identificar, y, ese, esa conversión de ese PDF, pues, nos cuesta, eh, que algo no quede bien, por eso, tanta revisión, ¿no? Tal vez, en el momento que, que cambie el flujo, a otro, otra fuente más confiable, esto pueda ser un poco más rápido. Yo, nada más quería comentar algo, eh, digamos, como, como mi experiencia, como les comenté, pues, yo, eh, llevo, digamos, como poco tiempo, aquí en Cielo México, y también, pues, mi experiencia en, en la marcación, pues, también es como un poco más reciente, este, eh, el primer fascículo que yo marqué, más o menos, que contenía 12 artículos, me tardé aproximadamente 12 semanas, de dos semanas, ¿no? Porque obviamente también partía del PDF, el PDF lo tenía que, este, transformar a Word, de ahí prepararlo bajo el, el manual que establece Cielo, para que haya una, eh, una automatización, bueno, para que el Markup reconozca automáticamente los elementos, y, y sean marcados, y posterior, eh, la generación de, de los XML, entonces, a mí, una de las cosas que, pues, sí me, me costaron, digamos, como un poco trabajo, fue, de entrada, pues, familiarizarme con el programa Markup, y, eh, ver cómo las, eh, etiquetas tienen subetiquetas, ¿no? A veces me perdía entre, que ya estaba, etiquetas más abajo, y no, no recordaba, que si quería, no sé, volver a, a marcar el título, o quería marcar ciertas cosas, pues, tenía que irme a las etiquetas de la barra principal, ¿no? Eso fue como, eh, el primer punto, ¿no? Eh, aprender a, a familiarizarme con todas las etiquetas que tiene el marco. Y luego, al, al pasar por los validadores, pues, aprender a reconocer como los errores, ¿no? Que, que ya cuando uno va marcando más artículos, reconoce cuáles son los errores, y puede ser más fácil identificarlos para, para corregirlos. Entonces, sí, es, es un proceso largo, eh, creo que es la familiarización en, en, en primer lugar, tanto en cómo se construyen las etiquetas, en reconocer el programa, y saber cómo corregir todos, todos estos errores, ¿no? Ok, gracias Marta. Este, eh. Perdón, nada más para acabar, les acabo de compartir, este, un, un enlace a un recurso de drive, que ya se los había compartido, pero que me gustaría, este, nada más comentarlo así, dos minutos. Eh, dentro de, de este drive, eh, que le puse cielo, Panamá, República Dominicana, tenemos varias guías, tenemos, aquí las estamos viendo, aquí tenemos todos los archivos que, que fueron los, los que les compartimos a ustedes, las prácticas, digamos, en, eh, están comprimidas, y ahí viene tal cual, el, los archivos de las prácticas, aquí en la guía rápida de marcación cielo, es un documento que les da más o menos, cuáles, cuáles son los elementos más importantes para ustedes de marcación, cuáles son los que deben tener, de, de prestar, eh, un poco más atención para, para, este, hacer su marcación lo, lo más, este, pulcra posible, cuáles son algunos elementos como el DOI, las secciones, es una guía rápida, digamos, y también trae algunos links, sobre algunos tipos de, de documentos que luego son especiales como las cerratas, los documentos con traducciones que nos mandan, las reseñas también, que eso no lo vimos, pero es un documento bastante común, cómo se marcan las reseñas, digamos que las reseñas, pues, la única particularidad que tienen es de que se debe de marcar el producto que se está reseñando, sí, y entonces estas guías, por ejemplo, el instructivo del Package Maker, sobre todo para evaluar todo un, un fascículo completo, es, trae una guía sobre el instructivo, una guía sobre cómo hacerlo, en donde se, se, se generan los, los reportes de este Package Maker, la lista de recursos que, que, que nosotros consideramos importantes, que a lo mejor ustedes, este, pueden utilizar, el canal de YouTube también está aquí incluido, la instalación del Regex Markup, etcétera, también un manual, sobre cómo se pueden, hacer la transformación de ecuaciones, porque muchos editores utilizan este, tipo de, 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 de codificación de ecuaciones, que es el, el MathType, que, que es como un, un programa, un plugin que se instala también en, en, en el Word, entonces esto, también hay un manual como para, hacer la conversión de MathType, a, al, al esquema de metadatos MathML, que, que se lo puede leer, también nuestro XML, y en general eso es lo que les quería comentar, que tenemos aquí, ya como recursos, si ustedes, este, necesitan alguna otra cosa que les podamos compartir, pues se les puede ir adjuntando en este, en este drive de, en la nube, para, para que también lo tengan ahí a la mano, y sería lo que quería compartir. Sí, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.